En la mañana a las 7 de la mañana me habló por teléfono. Desde el 7 de octubre lo que hemos estado haciendo es casi no se puede comer, casi no se duerme de los mismos nervios. Lo que sí me dijo ella fue que tenía miedo, que había terroristas en el tibuj y que había muchos disparos. Y de ahí ya no tuvimos más contacto. Sabemos que está con vida. Se está formando ahorita, se está haciendo un evento, que es la Mesa de los Secuestrados, la Mesa Vacía, que es una mesa simbólica de Shabbat. En parte, demostramos que están con vida, que no están con nosotros, pero están en nuestros corazones, que estamos esperando que lleguen lo más pronto posible y que el pueblo, que la gente sepa realmente lo que está pasando, porque mucha gente no lo sabe o no entiende lo que está pasando realmente. Recibimos apoyo de gente que vino a apoyarnos a la colocación de la mesa. Vineron varias gentes voluntarias. Bueno, Ilana es una chica, una guerrera. Es muy alegre, es muy jovial. Siempre ha sido una chica muy sociable, ha sido muy participativa. Si hay alguien que tiene problemas, inmediatamente acude, ayuda. Esa es mi hija. Tiene un hobby particular, que es la pastelería y la repostería. Hace pasteles para bodas, pasteles para 15 años, para todo tipo de eventos. Hace regalos para el día de novios, para el día de la madre. Y es su pasión, es lo que le encanta hacer. Chicas, lo que vamos a hacer con la masa es lo siguiente. Vamos a tomar la masa y parte de esta masa va a ser para jalot, para las familias que viven aquí en Israel durante este tiempo. Y vamos a llevarle esa jalot a estas familias y también vamos a hacer algunas pequeñas para la mesa vacía de Shabbat, que va a ser el día jueves en honor a los secuestrados, que a men no la necesitemos, pero vamos a hacer eso también. Gracias por todo el apoyo para las hermosas. Gracias por su apoyo. Gracias por llevarme la 좋은 ayuda. yo que recibo de ustedes. Toda ahora vale culampe. ¿Qué le diría? Que la quiero, que la adoro. ¿Qué más le puede decir a una hija? Una hija es una hija y por más que le diga palabras, no alcanza el suficiente amor para decirle, expresársela, abrazarla y llorar junto con ella. Eso sería lo que quiero. Eso sería lo que quiero.